Hola, soy Fabi, profesora del curso y diplomatura en Historia del Arte Universal de la Fundación Ampatu, y en este video les voy a compartir paleoartistas, creadores de un mundo perdido, la magia del paleoarte. Son artistas que buscan inspiración en sitios extraños como laboratorios, excavaciones o la sabana africana. Los prefijos aquí importan. Se conocen con este nombre al reducido gremio de ilustradores que recrean basándose en criterios científicos, especies de fauna y flora extintas, hace millones de años. Sus obras se exponen en los museos más importantes del mundo, se reproducen en libros y documentales de audiencias planetarias. Sin embargo, pocas veces se les pone nombre o se ve su firma. Enormes dinosaurios, mamuts, curiosos de ardentales y amenazantes tigres de dientes de sable, pueblan sus dibujos y cuadros. Acompáñenme a hacer este recorrido fascinante. Y qué mejor que primero presentar un poco estas salas de museo, que seguramente las recorrieron y no prestaron demasiada atención a los cuadros o a las ilustraciones que están en las paredes, apuntalando lo más importante, por supuesto, la muestra de huesos, la muestra de vasijas, de restos fósiles, pero que están ahí. Y sin ellas, sin estas ilustraciones, no sería lo mismo una sala de este tipo de museos. Comencemos con el Museo Nacional de la Plata, que lleva el nombre de Francisco Pascasio Moreno, que fue su director desde el año 1884 a 1906. Aquí vemos una de esas salas, pobladas de restos fósiles, huesos, esqueletos, hermosas vitrinas de gran tamaño, plagadas de hermosas colecciones, invaluables colecciones. El Museo de Ciencias Naturales de la Plata es el más grande en su tipo en Latinoamérica y está entre los más completos del mundo. El museo pertenece a la Universidad Nacional de la Plata y el edificio fue construido en los tiempos de la fundación de la misma. El Museo de Ciencias Naturales conserva y estudia y exhibe importantes colecciones vinculadas con las ciencias naturales, donde se destaca la paleontología y restos fósiles y las salas dedicadas a la zoología, entomología, es decir, estudio de los insectos, y botánica. También cabe mencionar que en el museo tienen lugar otras disciplinas como la arqueología y la etnografía. Es un edificio para un gran museo. El edificio del Museo de la Plata es fundacional de la ciudad de la Plata. La construcción fue iniciada en el año 84 y en el 88 abrió sus puertas al público, es decir, el año 1888. Al año siguiente fue inaugurado oficialmente por Carlos D'Amico, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahí se ve el edificio para este gran museo, que es un referente, y es donde podemos encontrar estas magníficas obras ambientando estas salas tan evocativas de un pasado tan remoto. Vemos aquí una de sus salas, un espécimen, que es el primer plesiosaurio reptil que habitó los mares desde fines del Triásico, llamado vulgarmente con su nombre científico Taruangisaurus cabasai. Saben que esta clasificación pertenece al cerebelineo, que dejó una clasificación universal en latín, para que más allá de su nombre coloquial o su nombre común, aparezca con un nombre científico que lo identifica en todas las culturas y en todos los países. Y bueno, ahí podemos ver en esta sala que no están solo los restos fósiles, si también hay recreaciones en 3D en las paredes, mostrando el lugar donde fue encontrado en la excavación arqueológica. Y también observen dibujos que acompañan. De eso se trata esta charla, esta conferencia, de poder buscar estas obras artísticas tan magníficas, que tienen muchísima importancia en el estudio científico, y como hemos mencionado recién, en las convenciones internacionales sobre extinción, sobre la clasificación de estas especies perdidas. Son muy importantes los paleoartistas. Ahora vamos a conocerlos, van a ver que inclusive son artistas que son referentes actuales, y que son convocados por científicos para poder hacer sus estudios y temas sobre la extinción. Aquí vemos otra vez en el Museo Nacional de la Plata, un gran referente de museos en toda Latinoamérica, una reproducción del hábitat de diferentes especies de la especie Senartros. No solamente hay cuadros, en realidad en esta charla yo voy a hablar sobre los cuadros, sobre las obras pintadas, pero también hay dioramas, hay puestas en escena, de cómo era su hábitat, que también está pintado. Si se fijan, hay un fondo que ilustra esta suerte de gran maqueta, si quieren, o una especie de mini hábitat creado en el museo, para cuando uno lo visita pueda sentirse en clima. Por supuesto, están viendo al fondo, sobre ese fondo de cielo azulado, y en primer plano, los restos fósiles reales, unas imágenes, esas imágenes están pintadas, mostrando cómo esta especie, el Senartros, era en realidad, no solamente en fósil. Pero también tenemos como referente, y esto está en la ciudad de Buenos Aires, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. La iniciativa se concretó recién en el año 1823 de la mano de Rivadavia, nuestro presidente, que por entonces era ministro, después de ocupar sedes en el convento de Santo Domingo, en la Manzana de las Luces, y en la plazoleta Montserrat, se mudó definitivamente a su sede actual en el año 1937. Y ahí se puede ver, fíjense, no solo hay estos restos fósiles paleontológicos, sino que en las paredes pueden observar las pinturas, estas pinturas de las cuales vamos a ir adentrándonos en su estudio. Más imágenes, pero volvamos al Museo Nacional de la Plata, donde se puede ver justamente cómo, ahí se ve una imagen de un Giganotosaurus carolini, con su nombre en lineo, y abajo una explicación, y a los costados también dos especies más. Y por supuesto, en primer plano, los restos fósiles, y alguna recreación de cómo era la especie en cuestión. Una copia, también tenemos copias en yeso, en este caso, de Diplodocus carnei, ocupando un gran hall del museo. Esto es una copia en yeso, pero por supuesto, abajo está la recreación de este fósil, de cómo era en la realidad, estos fósiles de estos grandes dinosaurios vegetarianos, y siempre recuerden que tenemos que ir buscando la representación pictórica de todo esto. Otra imagen, de otra toma, de este hall del museo, donde se puede ver el fósil hecho en yeso. Y ahí tienen el logo del Museo Nacional de la Plata, y yo visitándolo, charlando con el Tiranosaurus Rex, o lo que queda de él, para que tengan una proporción del tamaño. Bueno, ahora lo vamos a conocer en acción, magníficamente, de manera digital, y también de manera pictórica. Pero, ¿qué tal si, ya que vimos los museos, hacía modo de ilustración para saber dónde están estos cuadros? Porque estos cuadros están justamente en museos paleontológicos o de historia natural, no están en museos artísticos, sacando excepciones. No se trata esta charla de artistas que utilizan dinosaurios o restos, viejos restos humanos, para ilustrar obras de arte variadas. No, no, no. Se trata de un género de la pintura, dedicada justamente a apuntalar las salas de estos museos. Es un género, se llama paleoarte, ¿entienden? No es que son dinosaurios que integran muestras de pintura actual, que lo hay, hay muchos artistas que introducen dinosaurios en su obra, pero no tienen que ver con el paleoarte. ¿Qué tal si recordamos de la escuela, tal vez si lo estudiaron, las etapas geológicas, para tener una idea, porque nos interesa muchísimo ubicar un poquito uno, cuando habla de los neosaurios, se refiere al mesozoico, justamente al jurásico, que lleva su nombre por la región de Jura, en los Alpes, donde se descubrieron los primeros restos. Entonces, lo más importante es mencionar los tres periodos acá mencionados, paleozoico, mesozoico y senozoico. Paleo significa muy antiguo, meso, medio, y seno, un poquito más reciente. Ahora vamos a la definición exacta. Bueno, otras ilustraciones que, diríamos, corresponden al paleoarte, estos gráficos, están en los museos, sí, corresponden, aunque el paleoarte se dedica a hacer obras de características más artísticas, y no tan, diríamos, gráficas o ilustrativas, como si fueran gráficos de manuales, pero sí integran estas salas, y hay muchas para encontrar, inclusive en internet van a encontrar muchísimas, muy evocativas y también muy pedagógicas, si quieren, porque el paleoarte es pedagógico, lo que pasa es que estos gráficos son más dedicados a la ilustración de ese tipo, más pedagógico que, diríamos, ambientando la sala del museo. Y bueno, ahí tenemos la ubicación de los periodos, también que la Tierra es un planeta que está vivo, no solamente vivo por su biósfera, sino vivo de punto de vista geológico. Está un poquito calmado en estos tiempos, afortunadamente, pero hubo tiempos en que no. Bueno, ahí tienen más todavía para que vean, algunos un poquito más tirando a la parte artística que vamos a ver, y otros más de dibujo gráfico. Y vamos un poquito a ponernos en clima para repasar estas eras y tener una idea de qué representan estos artistas, porque algunos artistas con los que vamos a ver se especializan en una época o en otra. El precámbrico es la etapa más larga de la historia de la Tierra, comienza cuando ésta se formó, hace 4.600 millones de años, y termina con el comienzo del E.ON, que es una medida que se utiliza muy larga para definir estos tiempos, el E.ON fanerozoico, hace aproximadamente 570 millones de años. Entonces, el precámbrico va desde 4.600 millones de años a 570 millones de años. Y podemos ver ya en esta imagen ilustraciones y cuadros que tienen que ver con el paleoarte. Es decir, están hechas específicamente para que uno pueda entender qué pasaba en el super E.ON precámbrico. Por supuesto, la Tierra estaba bombardeada por meteoritos, era una masa líquida donde no tenía ningún tipo de cabida a la vida, pero de a poquito, con ese bombardeo, la vida se va formando. Y se va formando en los mares, obviamente. Y ahí se pueden ver estas ilustraciones que son de museo, ilustran el paleoarte. Vamos a la era paleozoica, que es la que sigue, que duró desde hace 570 a 246 millones de años. La vida de nuestro planeta aumentó increíblemente. Muchos animales desarrollaron caparazón o esqueleto. Y a principios del paleozoico, todos los seres vivos eran acuáticos. Ni uno solo vivía en tierra firme, ni siquiera las plantas. Miremos también las ilustraciones. Son parte de los museos. Y es como los artistas logran poder develar a sus visitantes, a sus curiosos también, cómo era esta era paleozoica. La era mesozoica es conocida como la era secundaria o la era de los dinosaurios. Duró 186 millones de años. Comenzando hace 250 millones y terminando hace 66 millones. Es conocida como la era de los dinosaurios porque fue durante este periodo cuando estos gigantescos animales poblaron la Tierra. Nuevamente, hay cuatro imágenes para que vean estas ilustraciones de paleoartes, estos grandes cuadros. Van a ver el tamaño que tienen los cuadros. Si les interesan las eras geológicas, no es el fin de este video hablar de ellas. Hay excelentes videos, excelentes canales que lo demuestran. Después se los voy a dejar linkeados abajo. Les vuelvo a repetir, este video trata, esta conferencia, de buscar el arte que ilustra estas eras geológicas. Y en la era cenozoica comenzó con extinción de los dinosaurios a 66 millones de años aproximadamente y se la conoce también como la era de los mamíferos. Ya que esta fue la forma de vida privilegiada a lo largo de sus 66 millones de años de duración. Además, es la era en la que hizo aparición el ser humano o los primeros, diríamos, antepasados de la especie humana. Otra vez, aquí vemos que cambia el panorama porque aparecen mamíferos y aparecen estos australopithecus o homínidos antecesores a nuestra especie. Bueno, entonces recuerden paleozoico, mesozoico y cenozoico. Bueno, vamos ya a los artistas en cuestión. Vamos a conocer a Rudolf Franz Salinger que nació en el año 19, 1919 y falleció en 1995. Fue un artista de origen austríaco y ruso que residió en los Estados Unidos. Su obra más importante y emblemática probablemente sea el mural de la edad de los reptiles que fue pintada en el año 1947 y está actualmente en el Museo Peabody de Historia Natural de la Universidad de Yale. Su representación del Tyrannosaurus Rex influyó en el diseño del monstruo Godzilla que seguramente lo deben conocer presentado en la película homónima filmada en el año 54 en los estudios Toho en Japón. Y otras secuencias de dicha película aparecen imágenes tomadas del mural de Salinger. Otros trabajos prominentes de Salinger fueron La edad de los mamíferos un mural que mide nada menos que 18,3 por 1,5 metros fue pintado con la técnica del fresco entre el año 61 y 67 y actualmente se exhibe en la pared sur del Museo Peabody de Historia Natural en Yale. La marcha del progreso también la vamos a ver del año 65 una imagen de divulgación científica que recoge la evolución de los primates incidiendo en la adaptación de la postura arguida que se ha vuelto muy popular y casi universalmente reconocida. Salinger nació en Irkutsu en Irkutsu en Siberia en el año 19 estudió en la Escuela de Bellas Artes de Yale gracias a las becas durante la Gran Depresión se formó como ilustrador y fue profesor en Yale tras su graduación. El Museo Peabody le contrató para pintar el mural en el año 43 por 40 dólares semanales y Salinger siguió un curso acelerado de paleontología para prepararse. Justamente como les comenté zonas tienen que estar asesorados en lo que pintan porque es muy importante que sigan la fidelidad de la cuestión científica. En uno de los murales es uno de los murales más grandes del mundo mide 110 pies equivalente a 33,5 metros por 16 pies 4,9 metros tardó más de cuatro años y medio en acabarlo desde el año 43 a 47 un detalle del mural apareció en un sello de correos de los Estados Unidos en 1970 tras esta obra el museo lo nombró artista residente cargo que ocupó hasta su muerte Salinger recibió numerosos encargos y entre ellos muchas ilustraciones para revistas como la Life tan célebre revista en sus pinturas además de dinosaurios encontramos temas como la revolución rusa los grandes bosques lluviosos de la Guayana holandesa ahora Surinam la silención minoica de la antigua Creta y muchos otros fue profesor de la Facultad de Bellas Artes de Yale en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Hartford en West Hartford y en la Escuela de Arte Payer en Handel bueno vamos a ver sus obras es importante esta introducción para que tengan una idea qué relación tienen estos artistas con el mundo académico también aquí lo tenemos miren abajo está el mural completo que es tan grande como hemos visto esa medida tan enorme que tiene el mural se llama The Age of Reptiles o la Edad de los Reptiles es del año 47 de la Universidad de Yale en el Peabody Museum of Natural History y fíjense qué maravilla la visión que tuvo este artista y cómo justamente mencionaban que el T-Rex el Tirano Saburrex dio el modelo para hacer justamente la célebre película y toda su saga de Godzilla Godzilla tiene animatronics la película entonces se presta bastante para copiar este modelo de T-Rex que no es el modelo que tenemos de la saga de Jurassic Park por ejemplo que es un poquito más ruboso más rústico inclusive este parece más un muñeco el otro parece más un T-Rex de verdad bueno y miren qué maravilla cómo conviven en este mural imaginario hecho al fresco pintado magistralmente por este artista todas las especies que conocemos están divulgadas por todo el mundo cinematográfico de todos los dinosaurios de aquellos tiempos y abajo a la escena completa miremos más miren aquí estaba mencionada hace un ratito mencionamos el sello postal justamente de seis centavos que toma como dibujo importante esta escena donde se ve el gran dinosaurio vegetariano y ahí está la portada de la live mencionada justamente hace un ratito que habla justamente de quiero aclararles que dice two billion years of revolution dos billones bueno para los en inglés billón es mil millones ¿no? así que no son los billones que serían millón de millones sino mil millones ¿no? two billion years of revolution la portada de la revista es de septiembre 7 del año 1953 una joya realmente de la gráfica otro de sus ilustraciones ilustración original de la marcha del progreso o de early man del año 65 ¿quién no ha visto esto en cualquier libro científico o enciclopedia o lo que hemos usado en la escuela realmente muy evocador y nuevamente el detalle del mural de Age of Repetiles del año 47 en la Universidad de Yale en el Pivody Museum of Natural History que se asocia a esa universidad hermoso inclusive hay afiches afiches murales de gran tamaño para colocar en nuestro hogar yo he tenido algunos de estos afiches de este cuadro hermoso que en realidad les vuelvo a repetir es un fresco la mayoría de estas obras son pintadas al ojo y hay otras por supuesto que vamos a ver digitales conviven aparentemente en un mundo completamente integrado todas estas especies que seguramente no era así pero aquí lo importante es educar al que va al museo y poder mostrarlas a todas en una misma imagen recuerden que este es muy emblemático pero no es el único artista tan importante vamos a conocer otros que son inclusive muy influenciadores en los artistas actuales digitales ahí se lo ve al dinosaurio y quien conoce la saga de Godzilla puede sentirse que realmente está identificado con este dibujo miren la atención al detalle desde el punto de vista pictórico la atención al detalle a todas las plantas porque también se trata de la paleobotánica no solamente de los animales pero claro se llevan todas las palmas porque son protagonistas muy importantes por su tamaño pero observen los árboles las plantas todo este sotobosque que hay debajo de los dinosaurios otro detalle del gran mural dramático escena de un carnívora atacando un brachiosaurio que son estos grandes dinosaurios los más grandes de gran tamaño con ese cuello tan largo y esa cola tan poderosa más aquí vemos ya que introduce siempre este gran artista introduce los primeros plumíferos saben que los pájaros descienden las aves son los descendientes vivientes de los dinosaurios y había ya dinosaurios con plumas obviamente otra para ir finalizando con este artista que mejor equivocar los volcanes la tierra está en ese momento de dinosaurios en plenos movimientos y cambios geológicos existía inclusive el gran el gran continente llamado Pangea así que bueno les invito a buscar documentales para ponerse en clima con respecto a la geología aquí lo que vamos a ver es la obra de arte que acompaña a todo este devenir bueno vamos a saltar un poco a nuestra época después vamos a ver el pasado en cuanto a los paleoartistas vamos a ver cómo trabajan así trabajan los retratistas de la prehistoria y justamente en esta imagen vemos en la la contraluz en la penumbra a uno de estos artistas vivos por supuesto es español vamos a presentarlo los artistas no suelen visitar los museos donde se exponen sus obras Mauricio Antón lo hace con calma se llama él Mauricio Antón sabiéndose anónimo pasea por las silenciosas salas de uno de los museos más visitados de España observando los cuadros sus cuadros y explicando detalles rememorando anécdotas a su alrededor los visitantes admiran las pinturas con fricción pero ninguno parece sospechar que tiene a su autora escasos dedos solo la responsable de la tienda del museo parece reconocerle ya no te vemos por aquí nunca le espeta con una sonrisa ya es que ahora trabajo más en el laboratorio responde él azorado las manos enterradas en los bolsillos la sonrisa colgada del labio Antón es un artista que busca inspiración en sitios extraños como laboratorios excavaciones o la sabana africana los prefijos importan como mencionamos anteriormente así que deberíamos matizar que Mauricio Antón no es simplemente artista él es paleo artista se conoce con este nombre reducido gremio de ilustradores que recrean basándose en criterios científicos especies de fauna y flora extintas hace millones de años sus obras se exponen en los museos más importantes del mundo se reproducen en libros y documentales de audiencias planetarias y sin embargo pocas veces se les pone nombre como mencionamos en esta introducción bueno Mauricio Antón y Raúl Martín son quizá los paleoartistas más reconocidos en España sus obras conviven en la sección de paleobiología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid por él hoy pasea el primero Martín especializado en paleozoico y mesozoico en dinosaurios y vaya Antón se ha ido decantando más por el terciario enormes mamuts curiosos nerdentales y amenazantes tigres de dientes de sable pueblan sus dibujos me remito a Antón que es especialista en dientes de sable este último es su animal totémico su preferido me encantan los dinosaurios nos cuentan pero cada paleoartista tiene una debilidad la mía es esta dice mientras pasea por el museo se detiene al llegar uno de sus cuadros el que estamos viendo acá en pantalla el yacimiento de batallones en Madrid esto transcurre geológicamente y paleontológicamente en una Madrid que era antigua diríamos vieron directamente besozoica de los más importantes del mundo por la gran cantidad de restos de depredadores que en él se han encontrado esto se representa fielmente en la ilustración de Antón donde se ven varios tipos de canes y felinos acechando desde la maleza el conjunto es equilibrado y evocador una paradera salpicada de animales que resultan familiares y a la vez extraños un paisaje muy propio de un safari extraterrestre que de la campiña madrileña obviamente bueno esto pertenece disculpen aclaro al senozoico porque esto ya hay mamíferos el mesozoico es la época de los dinosaurios y ahí se puede ver ven en la penumbra en la derecha al artista Antón Mauricio Antón observando este hermoso cuadro que es el más emblemático de él el yacimiento de los batallones en Madrid es decir que está enclavado en una Madrid cenozoica obviamente vamos a verlo más de cerca todos estos artistas son sumamente puntillosos a la hora de trabajar los detalles pocas instituciones están dispuestas a contratar a un paleoartista para hacer una pieza original por eso es muy probable que hayas visto antes algunos de los trabajos de Mauricio Antón pues sus ilustraciones se replican con la facilidad de museos y publicaciones varias no pasa solo con su trabajo las ilustraciones en este género suelen repetirse en bucle incluso para ilustrar periodos o zonas distintas y es una pena porque existen animales ecosistemas y mundos enteros que son maravillosos y la gente no los conoce solo están en la mente de unos cuantos científicos lamenta el pintor Mauricio Antón sigue paseando por el museo que poco a poco se llena de visitantes dirige sus andares distraídos a esqueletos y reconstrucciones y de repente dice este está mal montado susurra en tono confidero bueno aquí lo tenemos al cuadro nuevamente puede tener una patina artística pero lo cierto es que no hay nada arbitrario en esta pintura ni los animales ni su color ni su postura miro que el conjunto que tenga una buena posición reconoce Antón pero la mayoría de detalles estoy muy atado por las investigaciones esta juxtaposición entre lo artístico y lo científico hace que el proceso de creación de los cuadros sea a vez un trabajo de equipo Antón trabaja con los paleontólogos para comprender a partir de unos huesos cómo podían ser estos animales prehistóricos para insuflar carne y vida a un montón de fósiles y plasmarlos en un dibujo es el caso de esta pintura ya mencionada Batallones la pintura se realizó en un mes y medio pero se resume gráficamente en 30 años de investigaciones y descubrimientos ha sido mi mayor colaboración con este museo el ir dando toda la información que he ido recopilando en todos estos años él nos explica miren qué belleza realmente el cuadro y les vuelvo a repetir él es especialista en una era donde aparecen los mamíferos no en los dinosaurios y en los dientes de sable quieren ver cómo trabaja miren qué bueno acá la secuencia antes de hacer el cuadro definitivo el paleo artista debe hacer un estudio fisiológico de cada animal que aparecerá en él Antón por tanto no comienzo haciendo un boceto sino dibujando huesos después les añade músculos y finalmente superpone una última capa de pelo y piel para hacerse una idea del aspecto final de un animal estos estudios no aparecen en sus ilustraciones finales pero son necesarios para lograr una representación fiel del animal es increíble lo que hace miren todo el trabajo que se toma es decir directamente empieza haciéndolo por capaz afortunadamente se han tomado fotografías de todos estos procesos ahí se la ve mejor miren qué belleza qué precisión años de investigación más de este celebre artista paleoartista y no celebre celebre dentro de los de los claustros de museos obviamente y dentro de los científicos que lo conocen pasa desapercibido toda esta obra lamentablemente así que a partir de ahora cuando vayan a un museo presten atención y denle crédito a estos artistas más obras también es especialista no solo en megaterios ahí se lo puede ver a los dientes de sable sino en mamuts ahí se ve otra imagen con mamuts en primer plano el punto de vista es bajo así el horizonte es bajo para que se nos venga encima el animal impacte más al visitante no sé si se dan cuenta que estos cuadros están puestos altos en los museos más obras de Antón bellísimas importante también mirar los árboles todo lo que tenga que ver con la paleobotánica porque los árboles ya existían y les cuento que no sabemos cómo sobrevivían a estos grandes animales porque bueno aquí los carnívoros no los comen pero si los brachiosaurios se comían por ahí un árbol entero de un plumazo comían 1500 kilos por día de vegetación así que la verdad que fueron estos árboles realmente unos héroes sobrevivientes y aparte sobrevivían las pisadas también ¿no? ahí se puede ver qué magnífico hay arbolitos pequeños árboles ya crecidos árboles ya comidos y sin embargo llegaron a nuestros tiempos saben que hay el ginkgo biloba que pueden encontrar inclusive plantado como árbol de alineación en las ciudades y también en los parques públicos es el único árbol fósil que llega a nuestras épocas acuérdense ginkgo biloba es un árbol hermoso que da unas hojas en forma como de abanico y se prueban de hojas amarillas en otoño aquí en la ciudad de Buenos Aires hay algunos así que es un árbol fósil no es que los ginkgo biloba que tengamos hoy en día son de la época de los dinosaurios sino que la especie es de la época de los dinosaurios lamento que haya muerto el que tenía el Museo Larreta que fue un centenario lamentablemente se enfermó y murió no queda no queda más ese árbol que hasta hace unos poquitos años tres años atrás cuatro estaba vivo todavía sigamos con las obras de Antón y miren acá no hay árboles pero si hay una especie de pantano seco que demuestra esto saben está relatado después les voy a linkear ese video fue una una de las escenas más dramáticas que se registran y botó un estudio paleontológico para ver esta batalla que se desarrolló en un día en una especie de pantano seco fue muy dramático la muerte que se 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 registró en este sitio porque los Sision Cyrus atacaron hubo una lucha entre vida y muerte realmente pero dramática y bueno acá lo está retratando Antón ese día de los más dramáticos de la era de los dinosaurios donde fallecieron no solo herbívoros sino también carnívoros y era una batalla fenomenal los herbívoros los carnívoros increíble bueno acá la está relatando Antón así que es un hecho paleontológico real esta esta este día en este pantano casi seco ya estaba habiendo grandes cambios climáticos por eso es tan importante esto porque los cambios los cambios climáticos no solamente el célebre meteorito que cayó en la isla de Arecibo que hizo que los dinosaurios se extinguieran por la gran nube de polvo que levantó sino porque ya había cambios climáticos importantes que tenemos que tener en cuenta más obras de Antón y acá aparecen ya los primeros homínidos ¿no? y aparecen los mamíferos obviamente ya no hay más dinosaurios recuerden que Antón es especialista en estos temas ahí se los beben a estos primeros humanos ya vagando por esta planicie por esta sabana buscando alimento y acompañando también a hienas y restos de mamuts miren que atención al detalle a la flora a la fauna la preciosidad con que pinta este artista a los detalles porque siempre recuerden que es paleo arte es científico nos paramos ante obras de sus ilustraciones mientras va explicando profusamente recuerden que es un artista que recorre los museos es un simple cuadro pero encierra más información de la que puede parecer la ilustración es una forma de traducir los datos científicos y que puedan ser asimilados por todo el mundo estas ilustraciones tienen el potencial de llegar muy rápidamente a los niños comenta el paleo artista nos dijeron que esto en España nunca se podría publicar porque no interesa no va en nuestra cultura cinco años después llegó Parque Jurásico o Jurassic Park y empezó la fiebre de los dinosaurios a él de hecho su vocación le llegó de niño tenía siete u ocho añitos vi dibujos de fauna prehistórica y me quedé fascinado explica asegura que esta profesión tiene una motivación emocional te trae antes de lo que puedas racionalizar mucho reflexiona te atrae antes de lo que puedas racionalizar nos comenta Mauricio Antón supo que quería ser paleoartista de niño y mantuvo esa condición de adulto aunque el término ni siquiera existía por aquel entonces después de estudiar bellas artes en Venezuela volvió a España en los ochentas con la maleta llena de pinturas y expectativas probó su arte como pintor surrealista colando en sus cuadros algún dinosaurio algún tigre diente de sable pero la suerte se le ocurría aquí las modas iban más por el expresionismo abstracto era la época de la movida y yo no encajaba mis exposiciones tuvieron un éxito digamos moderarito comentó con sorna el paleoartista ven como les comentaba fue un artista en su momento que introdujo dientes de sable o algún dinosaurio en una obra surrealista pero no hacía paleoarte el paleoarte le vino después cuando fue contratado por el museo bueno sigamos viendo su obra especialidad los dientes de sable aquí lo ven miren a la izquierda de la obra acompañando por una suerte de hienas o antecesoras de la hiena y algunos caballos bueno y justamente esta obra de Antón en el oligoceno aparecen los hipopótamos los lemúridos los liberridos y los insectívoros en la fauna paleógena aparecieron las primeras ballenas y gatos y acá lo que estamos viendo es un prototipo diríamos entre una un caballo y una jirafa o más bien una jirafa no tanto un caballo como siempre fíjense los carnívoros más chiquitos merodeando por entre las patas de los más gigantes que no se atreven por supuesto estos carnívoros a atacarlos salvo que sean presas más pequeñas como las crías aquí vemos una planicia un poquito más seca hasta hay un estudio y era una acordea diferente al que vimos recién del gran mural de la edad de oro de los reptiles donde se mezcla un poco todo es muy pintoresco lo otro pero acá estamos hablando de un artista contemporáneo no no Sellinger que era de la década del 40 que está más relacionado con estar más atento a la parte científica bueno del mismo artista de Antón Pelecanimus perdón mi pronunciación Cretáceo temprano español pertenece a esta especie es miembro de los Omnitonimosaurios los primeros que vamos a darle un pico justamente ¿no? entonces Pelecanimus se llama esta especie divina la forma en que lo pinta vieron en primer plano como así uno puede despegar la vista y tomar más distancia ahí está la firma ven acá en chiquito la llegan a ver acá M. Antón año 1994 justamente cuando surge la fiebre de Jurassic Park como comentábamos recién los fracasos le fueron encaminando a sus auténticas vocaciones empezó a colaborar con su conocido suyo José Luis Sanz que está considerado el mayor experto en dinosaurios de España su primer proyecto conjunto fue un libro sobre estas bestias pretéritas que nunca vio la luz nos dijeron que esto en España nunca se podía publicar porque no interesa no va en nuestra cultura cinco años después como mencionamos antes llega Jurassic Park y empieza la fiebre de los dinosaurios nos comenta Antón puede que aquel proyecto no prosperara pero la colaboración continuó como bien muestran los paneles del museo en los que nos encontramos después vendría la BBC con la que trabajó en la serie caminando entre bestias la National Geographic para quien realizó ilustraciones de varios homínidos o la Universidad de Columbia con la que ha publicado diversos libros el museo empieza a llenarse y los niños agolpan ante los esqueletos y las ilustraciones podemos ver de primera mano esa fascinación infantil por la fauna pretérita de la que Mauricio Antón habla a menudo un embrujo misterioso que él asegura haber acabado descifrando con el tiempo te das cuenta de que esa fascinación reside en la mezcla entre imaginación y realidad y los niños se dan cuenta de esto que no está inventado tiene todo ese misterio y esa invitación a la fantasía pero proviene de los datos científicos esto es real bueno completemos un poco con otros otras obras miren que belleza que atención al detalle y como sigue siendo diríamos misterioso la supervivencia de esos árboles ante tamañas bestias que comían 1500 kilos de vegetación por nieve y hay otros artistas por ejemplo también que fueron directores y científicos de museos como el ruso Konstantin Konstantinovich Fliorov que retrata este Tarbosaurus y Anquilosaurio trabajó principalmente el color este artista y sus pinturas son de las más delumbrantes inusuales en el arte de la paleontología hay pocos datos de este artista y este director de museo pero si van a encontrar esta obra como emblemática de él aquí hace alusión un poquito más al tema del trazo si se fijan en la anterior la pincelada es muy plana muy lisa y en todas las de Antón también dando una sensación de una textura casi hiperrealista en cambio en en Friorov hay un poquito más de pincelada desmechada un poquito más pastosa tal vez lo puede hacer un poquito más artístico si tiene de un punto de vista no tan perfecto como si fuera una ilustración científica ¿no? y vamos a conocer un grande que va a inspirar a otro grande actual pero digital por eso no estoy siguiendo una línea de tiempo diríamos cronológica con los artistas en cuestión sino que armé esta charla esta conferencia para poder engarsar un poquito a los artistas contemporáneos este artista llamado que se llamó Jay Mattance Jay Howard Mattance nació el 14 de abril del año 33 está vivo es un pintor paloartista y naturalista estadounidense su trabajo recrea los primeros mamíferos de las épocas del oligoceno mioceno y plioceno se publicó ampliamente en las décadas del 50 y 60 incluso en la serie Time Life Books su trabajo está en la colección del Museo Americano de Historia Natural y el Museo Nacional de Historia Natural sus restauraciones aparecieron con frecuencias revistas como National Geographic y Time lo que lo convirtió en uno de los ilustradores científicos más conocidos seis murales Mattance fueron retirados durante las renovaciones del Instituto Smithsonian o el Museo Nacional de Historia Natural en el año 2014 y varios fueron reinstalados Mattance nació en Filipina y vivió en Fairfax Virginia también es conocido por pinturas de pájaros es el maestro muralista que inspiró a la generación actual de paleoartistas los murales del mundo mesozoicos perdidos son muy preciados el mesozoico o era secundaria es conocido zoológicamente como la era de los dinosaurios sigue al paleozoico y precede al cenozoico se inició hacia el año 251 millones de años y finalizó hacia 66 millones de años para interpretar el pasado dice Mattance tiene que tener un conocimiento práctico bastante bueno de las condiciones del presente ahí se lo ve fotografiado frente a una de sus obras bueno vamos a ver la obra de este célebre artista paleoartista sabana de nebrasca del año 1961 él pinta el óleo pinta esta obra que pertenece al oligoceno tardío o mioceno temprano aproximadamente 24.8 a 20,6 millones de años y ahí se puede ver su afición por los primeros mamíferos y su técnica una técnica también muy preciosista en los detalles con atención al detalle en los grafismos recuerden que también tienen que representar lo paleobotánico entonces tienen que darse atención al detalle de las brindas de hierba las hojas en el cuadro que veíamos a ver volvamos un minuto para atrás el cuadro este justamente de Florov la vegetación es poco importante en este cuadro lo más importante para él es un poco la atmósfera que se crea por este cielo y los dos protagonistas que son los dos dinosaurios en cuestión uno herbívoro acorazado y el otro un carnívoro una especie de rex en cambio en estos cuadros de Mattens sí es importante mostrar la parte de vegetación porque es la que donde están ubicados estas especies de primeros mamíferos estepa del mamut de Alaska se llama esta obra del año 75 pertenece al pleistoceno tardío hacia el 20.000 a 14.000 años estamos hablando de fechajes que tienen que ver con no antes de Cristo sino con otra con otra datación que se utiliza para para este tipo de épocas tan tan antiguas que es AD esto lo explico bien si les interesa aquí en el canal en arte patagónico ahí hablo justamente de esta de esta datación o fechación que es AD y no la AC o DC como estamos acostumbrados bueno otra vez una especialidad de este artista son los mamuts llanura aluvial de las montañas rocosas del año 62 es una escena del oceno tardío aproximadamente 38 a 33 1.9 millones de años donde se ve unas especies de rinocerontes arriba otros este unas gacelas hay felinos también otros que parecen osos hormigueros o cerdos salvajes y como siempre la ilustración de montaña volcanes todavía echando fumaractas en proceso de erupción otra obra Mastizales de las grandes llanuras del año 64 del mioceno medio a tardío que transcurrió desde el 12,5 a 9,4 millones de años y ahí se ve nuevamente ven una especie de elefantes que parecen también como osos hormigueros hay también como anticipo de los camellos jabalíes un estudio muy minucioso este artista tiene mucho estudio científico también como Antón los cielos también son muy importantes otro más Wyoming Rainforest Early to Middle Eocin es el nombre original en inglés de la diríamos el bosque tropical de Wyoming mire Wyoming hoy en día es un estado norteamericano sumamente frío uno de los más fríos ya en esta época en esta época del Eoceno del medio Eoceno hacia 50,3 a 46,2 millones de años era tropical como pasaba también con nuestra Patagonia acá en la Argentina miren qué belleza la obra que atención al detalle de todas las especies botánicas cuántos sotobosques que había si es así que era y bueno también se introduce un poco la ribera se pueden ver cocodrilos saben que el cocodrilo tiene 300 millones de años junto con la cucaracha que actualmente tenemos a ambos son los más antiguos sin cambios eso es lo más interesante otro del mismo artista a orillas del río Idaho otra vez otro estado que hoy en día tiene otra fisonomía geográfica es del año 69 la mayoría todos fueron pintados en el 60 del Plioceno Tardío hace 3,5 millones de años y fíjense de punto de vista artístico cómo se elaboran como varios planos siendo dejando la lejanía evocando la lejanía con alguna superficie de agua siempre utilizando esta técnica en la perspectiva atmosférica que viene de la época de Leonardo da Vinci donde los fondos son siempre a su lado saben por qué en la atmósfera cuando golpean los rayos del sol se vuelve a su lado la imagen del aire más allá de la contaminación que uno puede encontrar si uno va al campo y encuentra que el horizonte se encuentra a su lado y es justamente por esa reflexión que hacen los rayos solares en la atmósfera y la curvatura de la Tierra con hermoso miren como siempre en la historia del arte esto se ve mucho y esto lo menciono mucho en castillos del arte es importante poner árboles en primer plano para dar una sensación de lejanía al dispararse la vista como punto de referencia como un poste entonces uno dispara la vista hacia atrás primer plano acá los árboles y de repente uno se va hacia el fondo con la visión tan importante en estos cuadros magníficos de paleoarte mostrar el detalle del horizonte de toda la vegetación como era la cuestión geológica también bueno ahí ya vemos como patos hay unas especies de flamencos o garzas venados y habiendo visto a Mattons vamos a un artista actual y es digital lo que vimos hasta ahora es todo pintado a mano vamos a a Julius Sotonshi según Julius Sotonshi él es el muy influyente para mí y extremadamente inspirador Mattons hace un trabajo increíble de realismo en su obra de arte nos comenta Sotonshi lo que hace es crear un mundo prehistórico y criaturas prehistóricas y no hacer que parezcan monstruos muy interesante esta definición como podrían representar algunas obras de arte sino como animales reales y esto se refiere al primero que vimos cuando inspiró a Godzilla su dominio de la iluminación es espectacular nos comenta Sotonshi la cantidad de detalles que ponen estas piezas es simplemente asombrosa bueno y conozcamos la obra de este Julius Sotonshi y que es la que ilustra la portada de esta conferencia o esta charla magnífico un cocodrilo que como les dije siguen siendo los mismos un cocodrilo gigante vieron atacando al célebre T-Rex y como verán la perfección de esta técnica es porque es obra digital es una obra digital que no por ser digital es menos trabajoso todo lo contrario esto lleva un trabajo alucinante y muy preciosista y de muchísimas muchísimas horas y estudios de parte del artista y bueno y esto va a inspirar justamente a películas porque esto pertenece no a Jurassic Park sino a Jurassic World y recordarán esta escena si la vieron es decir que está inspirando a estos artistas digitales a todo este mundo y bueno ahí vemos una escena con movimiento donde esta especie de tiburón cocodrilo devora a un pterodáctilo eso se ve en la película por supuesto y bueno vamos a conocer a Julius Thomas Otonji nacido el 11 de octubre del año 73 es un paleoartista ilustrador de historia natural canadiense que vive en Winnipeg Manitoba, Canadá se especializa en restauraciones fotorrealistas de dinosaurios paleoambientes y animales extintos sus técnicas abarcan tanto los medios tradicionales como los digitales también pinta su arte está incluido en exhibiciones de museos en muchos países Sotonji también creó el diseño del reverso de la moneda conmemorativa de plata de la casa de la moneda real canadiense de 25 dólares llamada 50 aniversario de la bandera canadiense Sotonji nació en Hungría su familia se mudó a Canadá en el año 78 su primer dibujo a los 3 años fue una ilustración de dinosaurio y continuó dibujando y pintando como pasatiempo durante toda su infancia después de observar los murales de Rudolf Salinger ¿se acuerdan? el gran mural ese tan emblemático inspiró a Godzilla y visitar el museo de paleontología Royal Tyrell Sotonji comenzó a producir paleoarte comercialmente desarrolló una técnica que involucra la fotografía y la manipulación digital así como el dibujo para producir escenas y criaturas imaginadas su trabajo ha sido utilizado por muchas fuentes incluidas la National Geographic Magazine Science Titan Books Scholastic Inc y muchas exhibiciones de museos principalmente el Museo Royal Tyrell el Museo Real de Ontario el Museo de Ciencias Naturales de Houston el Museo de Manitoba y el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles bueno aquí lo vemos al artista acompañado de dos imágenes de su obra Sotonji es un paleoartista que pinta dinosaurios y sujetos prehistóricos artista de vida silvestre ilustrado científico tres veces ganador del premio Lassendorf de paleoarte o arte bidimensional el objetivo de su trabajo es producir restauraciones lo más realistas posibles de ecosistemas prehistóricos y existentes con dinosaurios y todas las demás formas de vida utilizando medios tradicionales y digitales un fondo de investigación en ecología y microbiología ha inculcado el aprecio por la precisión y ha facilitado la colaboración con numerosos investigadores científicos museos y editores en una amplia variedad de proyectos así que tiene estudios obviamente también él se define miren soy un ilustrador independiente de historia natural y licenciado en ciencias biológicas mi pasión ha sido dibujar dinosaurios desde la infancia pero a lo largo de los años he ampliado mi portafolio para incluir todas las ramas de obras de arte de inspiración científica he colaborado en proyectos con varios museos y editoriales de libros importantes de todo el mundo incluido la National Geographic Society y the Royal Tyrion Museum trabajando en estrecha colaboración con científicos y aprovechando mi propia formación científica soy licenciado en ecología y biología ambiental por la Universidad de Alberta y doctor en microbiología por la Universidad de Manitoba he publicado artículos científicos sobre mutualismos en lucha y bacterias inusuales en respiraderos volcánicos hidrotermales de océano profundo de aspecto alienígena mi formación científica me ha impulsado a esforzarme por restaurar de la manera más realista posible los entornos curiosamente alienígenas que la tierra albergado en su pasado profundo mi estilo abarca desde dibujos a lápiz tinta hasta acuarelas pasteles ilustraciones digitales bidimensionales y modelos digitales tridimensionales y mi trabajo abarca dinosaurios y otras formas de vida prehistórica tiburones y otros animales vivos así como algo de arte espacial temas de fantasía y ciencia ficción nos cuenta bueno miremos la obra es fascinante es realmente evocativa en todas estas películas de estas sagas tan famosas desde los 90 jurásicas bellísimo todos los detalles miren aquí el T-Rex manchado en este caso porque saben que hay muchas variantes el T-Rex inclusive es de Norteamérica no es de otros lugares del planeta recuerden que había todo un cambio geológico un gran un gran continente no tiene nada que ver con nuestros continentes actuales atacando a la cría de este Tricerateros ¿no? y como es dramática la escena también la vegetación los árboles y la puesta en primer plano de toda esta serie otro miren que interesante este cadáver de Brachio Fosaurus canadensis también presentar a los animales en otras actitudes y no en las actitudes de lucha o de o de o de movimiento muy interesante esta esta visión ¿no? que lo hace tan novedoso y dramático y y poético siquiera bien el realismo que se logra con esta técnica otra más el mural Pérmico es una obra de arte digital de Julio Sotongi también este artista célebre muy siempre son ilustrativos para el museo otro miren que romántico este con la luz de la luna de este dinosaurio con la cabeza de como si tuviera la cabeza de como fuera un fraile me acuerdo de una de las películas de Jurassic Park que lo mencionaban así ah y les comento miren ahí en la ramita ya aparecen los antepasados de los mamíferos huidizos pequeños que van a sobrevivir a la de el gran debacle de del meteorito y miren el cielo también como que era un cielo muy bombardeado con estrellas fugaces con con meteoritos con restos de rocas espaciales otro también de Sotonji aquí se ve también un pequeño un pequeño dinosaurio con plumas atacando un pequeño mamífero como si fuera una ratita y acechando ahí a ver que puede sacar un carnívoro feroz son muy cinematográficos sus tomas su forma de de componer la obra bueno un dientes de sable se acuerdan que habíamos mencionado que el otro artista anterior era especialista en dientes de sable bueno aquí lo pueden ver el dientes de sable que por supuesto es un animal extinto hay muchas teorías de su extinción inclusive que con sus dientes era muy difícil sobrevivir a semejantes dientes lo hacían más vulnerable y van a ver que también puede tener un pelaje parecido al tigre pero no exactamente al tigre actual bueno está descansando acá el tigre no está atacando a nadie y esta que es una dramática de un ataque de estos carnívoros con plumas atacando a un pobre herbívoro y en el momento justo del ataque con un cielo tormentoso que hace la escena más dramática todo esto es arte digital como hemos dicho con toda la la previa y el estudio de pintura y dibujo de Sotongi este artista que nació en Hungría y se nacionalizó canadiense y esta escena marítima hermosa que también me inspirara justamente a Jurassic World que animales fantásticos y perdidos y maravillosos los tiburones otro de los que han sobrevivido muchos muchos siglos y moreras miren acá abajo hay una morera tiburones cocodrilos cucarachas otra obra de Sotongi esta es una Kjornis Uxleji un temprano dinosaurio no aviano emplumado que fue descubierto en el año 2009 y pertenece al Jurásico Tardío y es en China en la región de China en Mongolia hay muchos en el desierto de Gobi hay muchos restos de dinosaurios al igual que en la Patagonia obviamente igual que en Norteamérica miren aquí atacando a una especie de bélula gigantesca también Acrocantosaurus también por Sotongi está como paseando por la playa o intentando poder agarrar algún brachiosaurio que está en el otro lado de la imagen hermosa obra van a ver que está muy bien detallado que los árboles estaban todos maltrechos como si hubiera pasado una cuadrilla de poda porque justamente eran comidos por los brachiosaurios con eso que les comenté toneladas por día y otro mural de este artista el mural de Judicia Montana mide para que tengan una idea mide 20 metros por 1,20 de altura 20 metros de largo por 1,20 pertenece al Cretácico Tardío esta imagen fue encargado por el Museo de Ciencias Naturales de Houston y la Fundación Judith River para la exhibición titulada Dinosaur Mami Cretácico Science Investigation que representaba los restos momificados de un dinosaurio pico de pacto Brachio Lofosaurios canadiensis en esta sección del mural un trodón formosus persigue a un mamífero eodelfis mientras un das pletosaurus torosus acecha sus presas en el bosque del amanecer vieron cuánto relato hay en la obra en sí es impresionante el detalle y hasta presenta a una especie media fosforescente este que parece un pájaro del mismo artista Tyrannosaurus disfrutando de un marisco otra vez otra obra digital de Julius Otongi el conocido dinosaurio Tyrannosaurus rex alimenta del cadáver de un mosasaurio un lagarto marino varado en la zona intermarial un triceratero se observa al depredador terrestre desde la distancia aquí lo ven a la derecha el triceratero es el que tiene el cuernito interesante un super marisco escenas cotidianas de la vida de los dinosaurios y esta es una obra hermosa del mismo artista con copia ceratopsiana donde se representan una misma obra 44 especies de ceratopsianos estos que llevan el cuernito por eso triceratero hay muchísimos se detienen después a mirar todos los que hay bueno vamos otra más Ling Ling Quien Quus o Ling Gen Quus también de Lulius Otonsi limina esta obra porque se presenta miren a la especie en cuestión de este dinosaurio medio tipo pájaro tipo avestruz y en primer plano acá en la obra se ve las las garritas las manitos adelante las las garritas de adelante las llegan a relacionar y el detalle increíble no solo de los méganos de arena del cielo sino del plumaje otra grifos ceratops y un es zo ceratops también otro la digital muy artísticas también muy poéticas aparecen flores piensen que también en evolución del tema digital donde aparecen las primeras flores de estos tiempos y el mural de triásico creado para el nuevo salón de paleontología del museo de ciencias naturales de hirston en texas presentan un ra reusukiu no ra usukiu hambriento postosuchus intenta esquivar la armadura espinosa de su comida prevista el extraño a etosaurio cervívoro relacionado con el cocodrilo conocido como desmatosuchus y vamos a ver un detalle de esta obra para que vean siempre digital miren el detalle ahí está veanlo ven el detalle de la piel del grandote ese que está ahí este hambriento rea 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 su kiu hambriento postosuchus y el detalle increíble de su piel bueno otra del plioceno mural del plioceno creado por el nuevo salón de paleontología del museo de ciencias naturales de houston en texas uno de un par de murales que representan un gran intercambio estadounidense de mamíferos en el que muchas especies migraron entre américa del norte y del sur para establecer distribuciones de especies más modernas entre los continentes cuando se formó el puente terrestre aquí un seno senos milus salta fuera del camino de la cola corazada en forma de garrote del pariente armadillo gigante gliptodón mientras que el ave acertadamente llamada titanis corre hacia la izquierda así es una especie de pajarraco enorme miren acá y el árbol en el medio viniendo la escena este que parece una hiena ahí están los detalles de este mural del plioceno para que vean que increíbles los detalles ahí debajo del árbol el detalle de las brisnas el suelo la corteza toda descascarada del árbol y los detalles del pájaro con todas sus plumas y el pico realmente atemorizante que te agarra un pico tan pinchudo tan ganchudo bueno y vamos a esta obra también de Sotongi Coria Sotero Wazongensins es una obra de arte digital también miren que curioso ser parece que nadaba tenía un timón en esa cola y atrás el volcán vieron todavía en actividad los bosques son de coníferas su mayoría y este que sería como una especie de antecesor de un marsupial ahí está la firma ven de Sotongi hermosa obra el detalle y sobre un fondo neutro como si fuera más un tema de ilustración de dibujo volviendo a las escenas que ilustran los museos de gran tamaño digitales que provienen como él dijo que se inspiraba en este caso lo inspiró mucho Matans el de las obras que están pintadas al óleo o al fresco en los museos desde la década del 40 en adelante escena marítima del Cretácico y es impresionante ver el agua miren cómo se capta la diferencia del agua justo tocando el aire paisaje campañano de Montana este paisaje representa un bosque dominado por metasecuoya Montana justamente las secoyas también si bien las que están ahora son de 6.000 años son seres vivos más antiguos en este momento las secoyas de California parece que también provienen de otras secoyas una metasecuoya Montana durante el Campañano del Cretácico Tardío es un claro donde se reúnen de izquierda a derecha un Orgosaurus Libratus un Edmontonia Longiceps un Brachio Fosaurus Canadiensis un Estegoceras Validum un Estirocosaurus Albertensis un Chamosaurus Belli la imagen de arriba fue encargada por el Museo de Ciencias Naturales de Houston y la Fundación Judith River para la exhibición titulada Dinosauros Mami que presenta los restos momificados de un dinosaurio de Brachio Fosaurus canadienses con pico de pan para presentar a esa especie se encargó esta obra otra Ardonix un buen ejemplo de una forma de transición en el registro fósil este prosauropodo bípedo reside cerca de la base del árbol filogenético del saurópodo de los dinosaurios esos grandotes que conocemos y vemos siempre pastando en la pradera tengo entendido que se suponen los colores de piel más allá de la obra artística no se sabe bien qué color tenían pero se suponen por el entorno para mimetizarse qué colores tendrían Dineito Suchus el cocodrilo gigante toma el sol en la orilla de un arroyo del Ectrácico Campañano de América del Norte el nodo saurido en Montonia de Ambula en la distancia así que tenemos a dos especies aquí en esta obra magnífico la recreación de la atmósfera y del cielo vieron siempre Satoshi pone en primer plano a los personajes para causar un mayor despegue hacia el fondo y no como vimos en los anteriores artistas que por ahí ubican todas las especies juntas como en el gran mural ese que vimos en ese fresco hermoso aquí hay como una relación más de realidad científica todos son válidos todos son relacionados con la paleontología pero a medida que pasa el tiempo al igual que pasa con Antón que ya vimos este artista también busca una fidelidad más científica lo más aproximadamente posible un mural de Bónico creado para el nuevo salón de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Houston en Texas un par de doplums teus par mientras acantostega se cubre entre los escombros de el arca opteris wow cuántos nombres complicados hermosa la obra es especialista en el tema acuático este artista otro más mural del oligoceno creado para el nuevo salón de paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Houston la formación White River conserva un ecosistema extraño en que los parientes carnívoros gigantes de los cerdos conocidos como entelodontes aquí representados por Arqueoterium en el centro probablemente persiguieron a los diminutos ancestros de grupos de mamíferos modernos familiares como el primitivo caballo Mesoipus entonces lo que ven ahí es un caballo y hay los cerdos también y esta está divina miren este este célebre pterodáctilo ¿no? comiéndose un nautilus y apoyándose con sus alas en la playa y ilustra libros también hay libros del paleoarte de Julius Sotongi también hay ilustraciones de otros libros que lo convocan como este de la portada en nuestra conferencia este Dinosaur Art editado por Steve White en los últimos días de los dinosaurios y bueno aquí les puse un gift para que vean que también los dinosaurios son protagonistas del movimiento aquí vemos persiguiendo si recuerdan la película Jurassic Park 2 donde nos persiguen por la ciudad de Los Ángeles y que causa tanto griterío y tanto terror como decía el matemático decía donde hay gritos ahí están hay que correr para el otro lado bueno aquí estoy yo en una exposición que se hizo el año pasado en la feria de turismo acá en Buenos Aires para que vean el tamaño yo mido unos 60 así que el tamaño que tiene este espécimen que viene de la Patagonia porque acá en la Patagonia tenemos un acervo paleontológico importantísimo tengo entendido que se ha descubierto el carnívoro más grande de todos en esta zona patagónica bueno y también seguimos teniendo estos gift de amor hacia los dinosaurios y el triceraterops uno de los favoritos del mundo jurásico como en esta imagen de Jurassic Park de el ojo del del tiranosaurus rex y esta imagen del del profesor con en la película número 3 con él justamente los veloces 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 e inteligentes y no sé si recordarán que él tenía una réplica de la de la caja de resonancia y se salva justamente se salva de ser atacado porque insufla en esa caja de resonancia y empieza como a darles un mensaje a los a los animales para que se retiren y vamos a escuchar a ver cómo suena eso igual fue recreada ahí tiene la cámara de resonancia mucha mucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un sonido estremecedor, pero les cuento algo. Inclusive yo tengo una réplica de esa cámara de resonancia que me la hicieron en una impresora 3D. No suena para nada. En la película tuvieron que recrear un sonido computado, pero por más que un insufle sobre esa cámara de resonancia recreada, no se puede lograr. Bueno, vamos a culminar con esta escena magnífica del brachiosaurio comiendo a los pobres árboles en Jurassic Park, la 1, la inicial, con John Hammond invitando a sus invitados, al profesor y su esposa, que eran paleontólogos, a ver esta maravilla que él había creado y a sorprenderlos, y con la música de John Williams nos despedimos, porque realmente ha compuesto una partitura maravillosa. Más allá de que hemos tratado las obras pictóricas, espero que les haya gustado, y cuando vayan a un museo, por favor, presten atención a estos cuadros, porque los hay, tanto en el Museo de Bernardino Rivadavia como en el Museo de la Plata. Ahora encontramos justamente en todos los museos del mundo este paleo arte hermoso, que no solo abarca dinosaurios, como hemos visto, abarca mamíferos, abarca reptiles, abarca homínidos también, los antepasados nuestros, por supuesto. Bueno, muchas gracias, y les comento algo, esta conferencia se va a dar en vivo en el 2021, voy a dejar después de inqueada en su momento, en los comentarios, cuando será. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.